¡Suscríbete al canal! La banda vereda también de Comachuen, es selección de jinetes, aquí llegan jinetes de toda la República Mexicana, ya seleccionaron 10 jinetes, señores, pues les recomendamos siempre venir a los eventos de Jaripeo, aquí a Anahuats en Michoacán, siempre mis hermanos, con los brazos abiertos se recibe a toda la gente, y quiero enviar un saludo a toda la gente que radica en la Unión Americana, y por aquí siempre son bienvenidos, la gente de donde quiera que venga mi hermano, y ya saben lo que siempre digo, donde va la banda, comemos todos, imagen del reparo, está presente mi hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay quinto malo. No hay quinto malo. Allá va a ver. ¿Dónde está? A ver dónde está la pareja. ¿Esta es? Ahí está. 10. Lo monta el muchacho alegre de Miernauaza. Le toca premiar allá la comisión. Pásalo una. Vamos. A ver. A ver. Nosotros los jinetes de esta tarde no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor para cabalgar en la arena de la vida. Vida que tú quieres que vivamos con el único fin de divertir a nuestros hermanos. ¿Tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? ¡Vamos, los dos calcales! ¡Qué banderas de aquí! ¡Qué buen cliente! ¡Regálenme el aplauso! Ahí está. Un brazo. Un buen cliente. ¡Tú lo hablo bien con su lado! ¡Vamos, los dos cicatras! ¡Eso lo mantiene el calzón! ¡Visitando la queda a la milla de San Diego! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, María! ¡Vamos! ¡Vuelven! ¡Un abrazo! ¡Vamos! ¡Nada más la familia! Recio La vaquilla La vaquilla, ya escuchaste Saludo para Cruz Prado Su hermano que está allá Acá viene ¿Dónde está Reina? Para Jesús Juárez, un saludo Ahí está la vaquilla Y acá la querida ¡Vuelven! 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 9500 9500 hoy con los tíos dos y somos diez vamos hermanos gracias a todos con el juego nos despedimos gracias familia vamos 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 y 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 El que está acá al lado El que está acá al lado Es un gusto que nos hayan acompañado Hoy en este día Una plaza tan grande Se tiene que sacar todo lo que traen los toros Y es un compromiso grande Pero gracias a Dios y a Padre Jesús Los toros salieron con todo ¿Y acá el más grandote de todos? Todo salió bien, gracias a Dios y a Padre Jesús Y pues nos vamos contentos Al más grande le entra el nervio Mis amigos, es una plaza bastante importante De las más importantes, me animo a decirlo De la meseta Purépecha Presentarse con 10 ejemplares Me imagino que no es nada fácil para ustedes Sentir el peso encima del peso de la plaza Sí, mi amigo chino Fíjese que gracias a Dios todo salió bien Vinimos a hacer lo que quería ver la gente Espectáculo Y también nos vamos contentos Porque gracias a Dios regresamos para el otro año Dos días, el 26 de agosto Y el 30 de agosto Ahorita ya firmamos contrato aquí Con los amigos de aquí que nos contrataron Y nos vamos más que contentos Porque la gente aquí también es muy exigente Ya lo decía, si usted pocas ganaderías regresan Y dos días el mismo año Imagínense Amigo cachorro, el sentimiento de usted No, muy agradecido con la gente de Nahualsen Con la gente de todo alrededor de aquí Este, Dios, este, a Padre Jesús Que pisamos, más que nada Que pisamos esta plaza Porque es una chulada, una plaza Más que nada pisar plazas como estas Y más gusto nos da regresar Regresar porque, gracias a Dios Ahí nos volvieron a contratar Trabajaron Hay quedas buenas Hay tumbas buenas también Y la gente se fue contenta Por algo, por algo Nos contrataron para el año que entra Primero Dios Aquí vamos a estar el año que entra Aquí estamos al 100 Con toda la gente de Nahualsen Bueno, por aquí ya vimos Que ya le cambiaron el adorno a la chicharra Platíquenos el día de hoy ¿Qué adorno nos presenta en la chicharra? Jugamos hace 8 días Allí en el pueblo En Naranja Y se festeja La Virgen de la Asunción Y pues es el adorno A la Virgencita Allá al pueblo de Naranja de Tape ¿Ya no es la navideña? Ya no Ahora es la La Religiosa La religiosa La fiesta que se festeja Allí en el pueblo Mi compita ¿Cuál fue su jugada favorita? La del dominó El dominó Sí Y un toro bastante rápido Mi compa ¿Usted cuál fue su jugada favorita? Que es la del dominó también La del puque Una jugada bien peleada Una de lo más bonito Que ese toro nos ha Pudo regalar Es un toro Muy querido también en el pueblo Porque tiene una Ese nombre Es una danza Que se da ahí en octubre Se le puso el puque Por la carita Que allá se pone una máscara Con cuernos Y se le puso ese nombre Por la petición Pues también De que la gente Dice ¿Qué nombre se le quiere poner? Y ahí hubo Quien dijo No, es el puque Y la del dominó también fue una jugada Muy, muy, muy bonita Este Pues el compa Malborito Es un jinetazo La verdad Más que la verdad Es una persona Un jinete De lo más bueno que puede haber Ahorita aquí en la meseta Purépecha Amigo, cachorro ¿Sus jugadas favoritas? ¿Sus jugadas favoritas? Yo creo que Como dice mi compa El dominó El dominó En el malborito Fue una jugada muy, muy buena Se pelearon A morir Y ya era como revancha Porque pues por ahí Se dieron ya un agarre Antes Pero ahorita Pues ya el torito Ya creció un poco Y ya Ya trae más Más ganas El torito Con todos me quedo Porque todos Todos fueron buenos Yo siempre he dicho Se queda pero peleando Y se tumba pero peleando Las quedas fueron buenas Las tumbas fueron buenas Los cinetes Le tienen que echar ganas Para que Vuelvan a jugar mañana O el día mañana El día que les vuelva a tocar Les tiene que tocar Echarle ganas pues Aquí le van a dar Avientale cheques a americanos Mi compa Avientale cheques americanos Llegan los norteños Con cheques americanos En la llena americana De la llena de Mary Es el hijo perdido De mi compa Señor Chicharras Es su hijo Su hijo perdido Su hijo perdido Abrázalo wey Abrázalo Abrázalo a tu papá Abrázalo a tu papá Hijo A Perú A Perú Bueno mis amigos Algunos de los que quieran mandar Lo que tengan que agregar Mira Ayer fue el compañero de mi jefe Mando un saludote a mi jefe A mi hermano A mi otro carnal Mi jefe pues Que le haya pasado muy bien En su cumpleaños Deseo lo mejor Que cumpla muchos años más Lo quiero un chingo A mi papá Y Él es el de todo esto Sin él No hubiera nada de esto Entonces Pues que le eche ganas allá Y aquí también nosotros le vamos a echar ganas Pues aquí igualmente Este Ayer fue su cumpleaños Este Ya lo felicitamos Pero lo volvemos a felicitar hoy En Ya pues Un día más Este Felicidades Ya sabe que Todo lo que se hace Se hace Con gusto ¿Por qué? Porque Nos ha mandado buenos animales Y nosotros aquí estamos echándole muchas ganas Próximas presentaciones Para la ganadería Es que entra en El Cristo del Camino Aquí en La Mojonera Y aquí está Aquí está un El jefe de cuadrilla De los Nayaritas Aquí está presente con nosotros Él es el jefe de cuadrilla Que nos va a montar allí Los ejemplares Del rancho Los dos carnales Aquí está el Jefe de la palomilla Muy buenos jinetes Vienen muy buenos jinetes Vienen muy buenas torres Vamos a llevar lo mejor El encargado de los jinetes Vino a ver la atorada Para echarle un ojo Y ver que jinete se va a traer Estudiarlos a poquito No La mera verdad Pues trae Animales muy jóvenes Muy buenos Y pues como dice mi compa Va a traer lo mejor Y pues no hay que dejarnos Y la verdad Pues le encargado mucho A la ganadería Rancho dos carnales Que al parecer Viene con ganas de trabajar Y pues eso es lo que El público La afición quiere Buenos toros Un cajón de modo Un pretal decente Y bueno Pues jinetes De muy buena calidad Que hagan un buen espectáculo Y el 14 de septiembre No será la excepción Ahí los esperamos Bueno Ya lo escucharon Algo que tengan que agregar Nos despedimos Nos vamos contentos Con el cobijo Que nos dio Aquina Watson Este El compa Chiris Este El compa Javi Fueron los que Nos trajeron aquí A la capital mundial De Jaripeo Nos vamos contentos Y agradecidos Con ellos Muy agradecidos Aquí no cualquiera Pisa esta plaza Y gracias a Dios Nos tocó Yo creo que salimos bien En el año que entra Vamos a salir mucho mejor Porque vamos echando ganas Vamos pasito a pasito Échenos el ojo Échenos la huellita Y síganos De Rancho dos carnales Bueno Ya lo escucharon Rancho dos carnales Vamos a ver una siguiente presentación Todo el equipo de trabajo Aquí presente Córtale mi chavo Córtale mi chavo